¡Se vende! Vaya, sí Buenas noches Puntualizando Ay, qué bonito el niño Mandándome abozada Vaya Puntualizando Las seis y media Ok Seis y media de la tarde Vamos a bajarle un poquito De volumen Al Somtrak que hemos dejado Espero que no haga mucho estorbo Espero que no, ¿verdad? Bueno Nos dejamos ir Y le voy a enseñar Este video En este viernes 29 de noviembre Estoy Dentro de las instalaciones Del Cementerio Santa Isabel Estamos puntualizando Esto fue el día de ayer Ayer Fuimos a sondear el terreno Hasta el Cementerio Santa Isabel de Santa Ana De alguna manera De alguna manera Eso Un enorme Árbol Seipa Posiblemente Y Les quiero enseñar Un detalle Bastante Furioso Eh No sé No sé No sé Que tantos siglos Tendrá Este árbol Pero Voy a hacer Un giro de cámara Sí Aquí está detrás De mí Tengo aquí Ya lo tengo de frente Y quiero enseñarles Este detalle Vamos a poner Adentro de este árbol Hay una cripta El árbol creció Prácticamente Encima de la cripta Y este árbol No es cualquier cosa Este árbol Es De la clase Parásita Se posesionó De otro árbol Hasta que lo mató Y quedó Prácticamente El árbol Eh El parásito Del árbol Implantado Es un enorme árbol Está bastante curioso Y es bien curioso Como lo digo ahí Ya que Se dio esta Circunstancia Dentro de lo que es El panteón De Santa Isabel Aquí en Santa Ana Vamos a ingresar A estas instalaciones Desde las 10 De la noche Señor Yo lo voy a estar esperando Si usted quiere asistir A este Metropolismo Lo voy a estar esperando Desde las 9 de la noche En el redondel Que está frente A Metro Centro Santa Ana Así que Eh Cuánto es el cover De este Recorrer Desde las 9 de la noche En el red 10 de la noche Señor Yo lo voy a estar esperando Si usted quiere asistir A este Metropolismo Lo voy a estar esperando Desde las 9 de la noche En el redondel Que está frente A Metro Centro Santa Ana Así que Eh Cuánto es el cover De este Recorrido Necroturismo Pues Son 3 dólares Y un juguete Ya mañana Usted tendrá que pagar 3 dólares 3 dólares Más un juguete Ok Me voy a dirigir Ya directamente Hacia las oficinas De lo que es Eh El cementerio Y le voy a pedir De favor Si hay alguien Que me muestre Más o menos Eh La ruta De los recorridos Que hacen Cuando Hacen Necroturismo Aquí En el cementerio Ok Cuando caballan Ahora La cripta De los regalados Vamos a darle vuelta A la cámara Buenas tardes ¿Será que ahí estará El encargado Del cementerio Ahorita O ya se fue Por arriba Ah de veras Ah va Anda bien retirado Para allá adentro Ok Gracias Si Ajá Gracias Esta es La cripta De Tomás Regalado Si Allá tenemos Otra enorme Cripta Que parece Sinagoga Esa nunca La había visto Yo Vamos a ir a ver Ojo que no es lo mismo Andar de día Que someterse A estos terrenos De noche Esta es Una pequeña Cripta Nada más ¿Verdad? O sea Una bien humilde Allá vemos Una estatua De un ángel O de dos ángeles Más bien Aquí vemos También los acabados Aquí vemos Otra Otra Estatua Esta es La tierra Enojaron Porque Miren Esta Esta Esa De marzo Y esta Hecha Como Antisísmica Aunque Esta algo Dañada Ahí dice Libertad Está La leyenda De Tomás Regalado General Tomás Regalado 1862 1906 Presidente de la República De El Salvador Del 13 de Noviembre De 1898 Al 28 de Febrero De 1899 Y del 1ro del Marzo De 1899 Al 28 De febrero De 1903 Me sentí siempre Orgulloso De ofrecer En aras De la patria Mi vida Mis intereses Y cuando fuera Necesario Para llevar A un feliz Término El noble Esfuerzo Del patriotismo Y del ideal Centroamericano Ahí está El epitafio De la cripta De la paz Regalada Ahí la podemos Observar Vaya Aquí hay Unas enormes Criptas Esta es La cripta Del presidente Tomás Regalado Déjenme comentarle Que hay Estricta seguridad Sobre esta Catacumba Del Presidente De la república Tomás Regalado De ese lado Específicamente Hay muchos Familiares Más De esta Familia Y déjenme Comentarle Que en este Espacio Ocurre Una variación Electromagnética Bastante Peculiar Que se la voy a Mostrar En el siguiente Video De hecho Yo compartía En el chat Del evento La ficha Histórica De lo que es El cementerio Me asusté Están los ángeles Estátua De la cripta Ella es Esta plantosa Unas rocas Me imagino Cuántos cientos De dólares Ha de costar Todo esto Antonio D Belly Art Joe Italia Giuseppe Navone escultor ese es Antonio Saldívar andamos en medio del cementerio de Santo Isabel, de Santa Ana pueden compartir el video familia Martínez Dios ha pedido Martínez, Rosario Dios ha pedido Martínez y Oscar Macario 21 de octubre de 1927 algunos detalles sobre la ficha histórica de lo que es el cementerio de Santo Isabel es de que es el terreno más antiguo de Santa Ana por el momento esos son los datos que les puedo mencionar no me he leído toda la ficha todavía estamos transmitiendo en vivo a las 9 de la noche ya estaremos ubicados en el redondel frente a Metro Centro de Santa Ana en esta zona es donde yo le digo precisamente esta tumba esta, esta, esta donde está la champita esta, ve esta, esta mera allí se rumora que hay un un brujo un brujo enterrado a estas son las historias que manejan los vigilantes si vigilantes ya con más de 9 años de estar cuidando las criptas o las catacumbas del cementerio Santa Isabel ahí ya me dirigía hacia la oficina me voy a salir de este video y le voy a mostrar el siguiente bueno vamos a ver la foto quizás este es el árbol que les enseñaba al principio del otro video recién acabamos de ver estas son algunas de las criptas mire aquí hay una silueta de una mujer mire me estaba diciendo el el amigo guardia que supuestamente aquí suele rondar una mujer vestida de blanco por las noches mire yo no sé si soy yo o en realidad aquí hay una silueta de una mujer si mire bueno igual a mí me pareció fuera fuera de lo normal este pedazo de árbol hay indicios que muy seguido llegan personas que practican santería por donde entran no sé pero esto no es regularmente normal verdad pienso yo y fueron una de las últimas sorpresas que yo me llevé el día de ayer para sondear el terreno miren que curiosa esta silueta de este árbol aquí ve parece un fantasma así la cuestión es esta no no vamos a ser los únicos dentro del cementerio porque mucha gente que practica santería suele entrar al cementerio de noche a hacer sus ritos recuerden estamos en un estado en un estado en un gobierno en un país como lo quiera decir usted que goza del libre culto que quiere decir esto que usted puede profesar o practicar cualquier tipo de fe es muy su rollo es muy personal es un rollo tan personal e individual que el estado le respeta a usted cualquier tipo de fe cualquier práctica de fe y lo curioso es que a pesar que de alguna manera pudiese interpretarse como alguna falta de respeto hacia las tumbas verdad porque igual los familiares yo si yo tuviera a un familiar sepultado en este cementerio y llegar a un practicante de santería brujería ocultismo etc etc a hacer algún rito sobre la tumba de mi familiar yo lo interpretara como una falta de respeto mas sin embargo esto no tiene ningún peso contra la ley porque como yo le digo estamos en un país donde gozamos de un libre libre culto ok yo no practico santería ni brujería ni ocultismo mi fe es cristiana protestante y mas sin embargo yo respeto las creencias de las demás personas mas sin embargo también es de tener en cuenta que si se debería de tener un poquito más de respeto por el lugar a pesar de que tiene acceso al público no se puede obligar a abandonar este terreno ya que es completamente público verdad solo siempre y cuando uno tenga un permiso aquí estoy viendo otra cosa curiosa pero no les voy a decir estas son las fotos tomadas el día de ayer eran como las 5 de la tarde se pela bula ahí están vamos a ver el video si este es el video que les quiero enseñar para las personas que nos acompañaron para el necroturismo de la casa embrujada saben perfectamente que anduve haciendo en este video los espacios electromagnéticos de algunas criptas dentro del cementerio señores mañana se viene el necroturismo el recorrido donde vamos a entrar a las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana a ver si aguantamos recuerde las recomendaciones del caso siempre las que yo doy es haber dormido siempre normalmente las 8 horas las últimas 24 horas esto es bien importante normalmente las últimas 24 horas para que no vengamos débiles al recorrido de hecho ya pasamos por dos criptas y si hay una gran variación de energía tanto energía positiva como negativa y también quiero aprovechar ya que se mencionaron algunas recomendaciones que no me voy a llevar a nadie que llegue drogado a donde nos vamos a reunir para luego partir hacia el cementerio está prohibido el ingreso en mi grupo de ingresar bebidas alcohólicas o de cualquier otro tipo de estupefacientes ok queremos que este evento por lo menos mi grupo salga completamente sano guardando las recomendaciones así que están invitados verdad lléguese a las 9 de la noche entre 9 y 10 de la noche al redondel que está frente a metro centro ahí vamos a estar esperándolo para luego partir hacia ingresarnos en el cementerio santa isabel de santa vamos a seguir viendo el video en algunas criptas por ejemplo aquí baja hasta 15 14 10 11 y estábamos también tomando una letra también quiero quiero agregar otra recomendación y una advertencia muy muy previa si según lo que me habían comentado las personas que cuidan el cementerio sobre las visitas que tienen de personas que practican otras otras situaciones dentro de lo que es el cementerio nosotros sabemos que va a haber un ambiente muy delicado y si quiero que tome las precauciones del caso si usted es delicado de salud es hipertenso es diabético es este tiene debilidad cardíaca por favor absténgase de asistir a este tipo de eventos allá en el redondel desde las 9 de la noche voy a dar las últimas instrucciones para que por favor las tomen en cuenta y que sea su decisión muy personal de asistir a este evento usted queda debidamente advertido que van que posiblemente encontremos oiganme bien posiblemente encontremos otro tipo de personas dentro del cementerio que van a andar practicando algunos ritos que se yo posiblemente no lo estoy garantizando no lo estoy asegurando pero quiero que usted lo sepa desde ya para que vaya debidamente advertido y con pleno conocimiento a lo que nos vamos a ir a someter al visitar y a experimentar esta aventura de entrar al cementerio de noche vamos a ingresar a las 10 de la noche al cementerio y vamos a salir a las 2 de la mañana si es bien importante que ya lo sepa no vamos a ir a practicar ningún tipo de culto si recomiendo no llevar ningún tipo de amuletos ni nada por el estilo si quiero que mi grupo se mantenga lo más íntegro posible ya que no sabemos que vamos a ir a encontrar vamos a llevar también un equipo especial vamos a llevar una cámara espectral ya lo he demostrado en otras ocasiones así que vamos a ocupar también el celular con esta aplicación que mide la energía ambiente verdad hasta 115 llega aquí va a estar bastante interesante esto la verdad a partir de las 9 de la noche los estaré esperando en el redondel de metro centro señores me despido mañana se viene el ecroturismo nos vemos ahí está ya como le decía el cover para ingresar en nuestro grupo al interior del cementerio santa isabel en santa ana cuesta tres dólares más un juguete ok ahí estamos hoy se llevará a cabo este evento muchísimas gracias hasta más tarde verdad vamos a tratar la manera de estar transmitiendo en vivo en mi canal de youtube ok de hecho ya lo estamos haciendo simultáneamente en youtube pero ya desde el interior del cementerio estaremos transmitiendo en vivo por el canal de youtube douglas pacheco así me encuentra en youtube así que saludos a todos dios me los bendiga y ojo al cristo señores los espero en el redondel frente a metro centro a partir de las nueve de la noche no vayan a olvidar los juguetes que esto es muy importante los juguetes no se van a ocupar sea sea bueno decirlo de paso no se van a ocupar allá adentro ni para ningún rito ni nada que ver sencillamente los juguetes son para luego entregarlos a las comunidades vulnerables en temporada navideña es así como nosotros llevamos a cabo este tipo de eventos para hacer partícipes también a la población santaneca y llevar alegría entre todos a los niños de escasos recursos verdad así que con esto me voy despidiendo no olvide vamos a transmitir en vivo por canal de Douglas Pacheco en youtube ok muchísimas gracias dios me lo bendiga y no olvide darme like y suscribirse al canal de youtube hoy mismo ok nos vemos allá en el redondel de metro centro chao chau ¡Gracias! ¡Gracias!